Hola amigos de canal por aquí con un nuevo tutorial, en este caso vamos a hacer el hard reset de este dispositivo es un Nokia, perdón es un Hyundai, aquí lo van a ver ustedes por la parte trasera por si se lo quiere identificar ahí está, es un Hyundai, este modelo prácticamente es un modelo bastante reciente pero no es de gama alta porque no está siendo gama alta por el momento no está siendo gama alta esta marca, así que por el momento está de este modo aquí pueden ver me está pidiendo un pin patrón, yo le pongo uno que según cliente es, pero por dueño es, pero no es así entonces si usted le pone varias veces va a denotar que hasta le va a decir que tiene que esperar unos 30 segundos para que este, quieras o no, pueda volverlo a intentar entonces aquí usted puede ver de que me está pidiendo el pin o patrón entonces se convierte un poquito complicadito porque no hay otra manera más que haciéndole hard reset ok, más que haciéndole hard reset, entonces por aquí usted lo va a ver está pidiendo un pin patrón, entonces lo que voy a hacer yo es lo siguiente aquí me está diciendo que espere 30 segundos, pero lo que voy a hacer yo es apagarlo voy a apagarlo, que emisione un botón power y se va a apagar en este caso vamos a entrar al recovery de este dispositivo para hacerle white data, factor reset con eso se va a perder todo lo del dispositivo, pero vaya donde vaya, lleve donde lo lleve usted le van a decir lo mismo, ok, le van a decir lo mismo, le van a decir no, porque ustedes digamos que ustedes dicen no, yo no quiero perder nada del dispositivo, no quiero perder nada del interno sí, pero la única manera en la cual usted va a poder y recuperar todo es que tenga un backup en su cuenta google, ok, de lo contrario no va a poder hacer nada bien, vamos a presionar lo que es volumen arriba y power, ok, estos dos botones para entrar al recovery preste atención porque este no entra directo al recovery, sino que tiene como un sub recovery vamos a darle aquí volumen arriba y power, los dos al mismo tiempo y cuando presionemos estos botones preste mucha atención si no enciende la primera vez, tenganlo para mantenerlo presionado, vean aquí está un aquí está un sub como sub menú del recovery ahí aparecen tres, este, como letrita, ok, como tres títulos si usted le da con volumen arriba, se mueve la flechita, vean no le va a dar volumen abajo porque volumen abajo es para seleccionar, ok usted lo puede ver, parece entonces vamos a seleccionar el, este, el que dice recovery, ok aquí vean, está normal, recovery, vamos a, con volumen arriba nos desplazamos con la flechita y con volumen abajo vamos a seleccionar aquí cuando nosotros le damos seleccionar inmediatamente con volumen abajo donde dice recovery, se va a reiniciar ahí vean, se está reiniciando y ahí ya va a aparecer así, va a aparecer de esta manera así como está aquí, va a aparecer así y vamos a, aquí a hacer una combinación muy sencilla vamos a presionar power, volumen arriba y soltamos power y sostenemos volumen arriba para que entre recovery porque si no, no va a entrar, vean power, volumen arriba, suelto y suelto volumen arriba si eso no les da, vuelvan a intentar, ok aquí vamos a presionar volumen arriba ahora, power, soltamos power y soltamos volumen arriba tampoco, ok tiene que ser una combinación que deje entrar al menú vamos a presionar power, volumen arriba, soltamos volumen arriba y power y ahí está, vean, ya aparece el recovery ahí está con esa combinación de botones ahora nos vamos a desplazar con volumen abajo hasta donde dice white data factor y reset ahí, vean white data factor y reset entonces ahí vamos a darle power nos va a salir otro mensaje, ok vamos a bajar donde dice factor y reset aquí, donde dice factor y reset y vamos a darle power y power y ahí en la parte de abajo se va a estar haciendo un proceso entonces eso es súper sencillo y rápido vamos a bajar también donde dice white cache partition aquí pueden ver white cache partition y vamos a darle power también esto va a ser, vamos a ver donde dice yes vamos a bajar donde dice yes y también este va a aparecer este que se ha hecho va a quedar donde dice reboot system now vamos a darle power y listo con esto va a iniciar el dispositivo ya va a iniciar de manera normal ahí está lo único que vamos a hacer es esperar que el dispositivo arranque y ya estaría listo esto no va a tardar mucho es bastante rápido no creo que tarde más de unos 2 o 3 minutitos es cuestión nada más de esperar y ya estaría listo eso sí se formatea todo ahora al momento de la configuración le va a pedir una cuenta a google le va a pedir el patrón que tenía anteriormente o la cuenta google le dan la cuenta google y listo entonces eso hará que el dispositivo ya configure y ya estaría totalmente funcional para entrar al menú si usted no se puede a la cuenta google vaya a mi canal el nombre de mi canal m22 leonel para que usted pueda ver todo el contenido que ahí está y así puede optar suscríbase como siempre activa la campanita ya que con eso usted va a poder estar en todos los live también aquí no olvide arreglar corazón y todo lo que sea necesario para que usted pueda optar por estar siempre presente bien aquí ya comenzó en el menú normal ok vamos a darle comenzar vamos a ver si nos pide la cuenta por ahí o nos envía directo aquí vean suceden dos cosas la primera si a usted le aparece esta opción de configurar sin conexión no le va a pedir la cuenta esta opción conexión pero si usted este no le aparece esta opción y le pide a fuerza sí o sí una red wifi es porque usted le va a pedir una cuenta google ok y usted le va a pedirle el patrón le pone usar cuenta google y le pone la cuenta lo ocupado para bajar facebook y todas esas cuestiones vamos a darle configurar sin conexión continuar y listo aquí me tiene que dejar configurar sin ningún problema solo hacer la configuración respectiva y darle siguiente siguiente hasta llegar al menú vamos a darle aquí omitir a todo esto porque esta opción este ya no la vamos a necesitar simplemente necesitamos el reset para volver a utilizar nuestro dispositivo ahí está ya estaría listo el modelo ahí está ya está vean ya está funcional ahí está vean sin problema ahora les enseño el modelo exacto vamos a ir a configuración vamos a bajar un poco vamos a acerca del dispositivo y aquí está vean el modelo exacto ahí está L604 ok un Hyundai L604 listo super funcional ahí está ya usted lo puede bloquear y desbloquear y deslizar y ya no le va a pedir nada ahí está listo totalmente funcional espero le sirva como siempre hacerla saber cualquier duda hacerla saber en la caja de comentarios nos vemos en la próxima y y y y y y y